Ustedes empiezan aquí. Para Google Classroom necesitas una cuenta de G Suite o una cuenta de Google. Una cuenta de G Suite es lo recomendable para usar Google Classroom, es decir, una cuenta educativa, una cuenta de tu colegio. Ahora, ustedes empiezan aquí, vienen a Chrome, están en Google, por ejemplo, y puedes hacer lo que dijo Aleli al comienzo, que puedes poner aquí Google, perdón, Classroom, Classroom.google.com y listo. Classroom.google.com, enter, y te va a desplegar la aplicación. O puedes venir al ángulo superior derecho, aquí, y en los nueve puntitos, que es la rejilla de aplicaciones de Google, puedes buscar allí la aplicación. Y ahí la vas a encontrar. Está Classroom. Si no la encuentras por A o B, por bug, por fantasmas dentro de la web, que puede hacer que no esté ahí el ícono, pones lo que nos dijo Aleli al comienzo, Classroom.google.com. Y ya está. Yo lo voy a desplegar otra vez desde aquí. Voy a cerrar este. Desde allí, desplegas Google Classroom. ¿De acuerdo? Hasta allí estamos. Ya sé cómo desplegar Google Classroom. La primera vez que entres, no vas a tener ninguna de estas ventanitas. Cada una de estas etiquetitas que tú estás viendo aquí son mis clases. ¿Ok? Clases en las que yo estoy participando o clases en las que también creo para hacer pruebas. ¿No? Tú lo que vas a hacer es venir al ángulo superior derecho, donde está este más, esta crucecita en el ángulo superior derecho a la izquierda de la rejilla de aplicaciones. Estos nueve puntitos que siempre los vas a encontrar en Google Chrome. ¿De acuerdo? Vienes aquí al más y te van a salir dos opciones. La primera es apuntarte a una clase. No lo hagas. A menos que te hayan invitado. Que seas alumno o que te hayan invitado. Exacto. Este, tú lo que quieres es crear una clase. ¿De acuerdo? Y tú vas a pinchar allí, crear una clase. Se te va a desplegar esta ventanita y todas nuestras clases tienen un nombre. Por ejemplo, yo le voy a poner aquí, por ejemplo, quinto de secundaria. ¿Ok? La sección, pues enseño en la A y en la B. Listo. La materia, pues enseño arte y cultura, por ejemplo. El aula, si tus aulas tienen número ahí, creo que en las universidades, en el instituto, tienen aula N520, creo. Ya, eso. Y aquí le das crear. Esta ventanita, en el ángulo inferior derecho de esa ventanita, hay un botoncito que dice crear. Le das crear y listo. Acabas de crear tu clase. Pero no están mis alumnos. Paso a paso. Vamos por partes. ¿De acuerdo? Y mientras se crea, ya, yo iba a decir que te vayas a tomar un café, pero no. Ya está ahí, dependiendo de tu red, pues te vas a preparar una limonada y regresas y ya encuentras esto. Ahí está. Quinto de secundaria. Ahí ve. Y esto es muy importante. Debajo de la información que acabas de poner, vas a encontrar esto. Código de la clase. Si alguno de ustedes está en Classroom ahorita y se quiere apuntar, van a apuntarse a una clase. Ponen este código y van a entrar a esta clase que luego yo voy a archivar y así que no van a encontrar nada. Así que esto es importante porque esta es una de las maneras con las que tus estudiantes van a matricularse, en tu, en tu rolarse, matricularse o inscribirse o unirse a tu clase. Es decir, eso quiere decir que. Ah, sí, justamente te iba a comentar. Es decir, tú le indicas a los alumnos que abran Classroom y que se apunten cuando den el clic en más, que se apunten a una clase y ya que se, ya que dan clic en ese apuntarse a una clase, que ingresan ese código y los alumnos ya están automáticamente inscritos en ese Classroom. ¿Cierto, Lucio? Exacto, como lo acabo de hacer. Van al, los chicos van a tener que ir al más, apuntarse a una clase y ahí va a aparecer código de la clase y ahí van a poner el código que tú les has pasado, que en mi caso es el que les acabo de enseñar y listo. Genial. Ponen en un, pinchan en unirse y, y ya está. Uy, me equivoqué. Súper bien. Pues si quiere, Lucio, como ya les enseñamos a los profesores una alternativa para que sus alumnos se inscriban a la clase, vamos a que naveguemos un poquito en cómo ellos pueden asignar tareas, integrar contenido y algunos otros elementos de las funcionalidades de Classroom, ¿te parece? Por supuesto, ya hay cuarenta y cinco personas en esta clase, Alelín. Guau, o sea, alumno, y y qué bueno que tienes cuarenta y cinco personas porque también los profesores pueden darse cuenta que los alumnos se registran muy rápidos, integrando el código de manera automática los direcciona a su clase y así funciona. Estamos en tiempo real trabajando y qué mejor que los profes lo sepan y que lo vivan porque así lo van a vivir sus alumnos, ¿no, Lucio? Así lo van a vivir. Ahí están, profesores. Bienvenido, Juan, Pepe, profesor Antonio, Joana y todos los demás, bienvenidos. Así de rápido, profesores, ¿se han dado cuenta? Simplemente mostraste el código, el chico entró y se acabó. Ya está. Ok, ahora, cuando uses Google Classroom, úsalo tal cual usabas. No tengo mi folder acá, pero imaginemos esto. Úsalo tal cual usabas tu archivador de sesiones físico que tú usas en tu colegio, tu carpeta pedagógica. Eso está, tu carpeta pedagógica está organizada por temas, ¿verdad? Tu Classroom, orgánízalo por temas. Por ejemplo, yo estoy empezando la unidad 1, primer trimestre, por ejemplo. Yo estoy trabajando en mi colegio por trimestres. Ok, ahí está. Estoy poniendo primero el tema que va a ser la unidad 1, primer trimestre. Esto quiere decir que todas las actividades, tareas, materiales, formularios, mapas, todo lo que yo ponga pertenecen a esta unidad. Si después empiezo la unidad 2, pues simplemente creo otro tema y le pongo unidad 2, primer trimestre. Y así, de esa manera, tal cual te organizabas en tu folder, orgánízate en Google Classroom y te lo permite Google Classroom. Es una herramienta bastante versátil. Oye, Lucio, y esos tres puntitos que se ven a un costado de unidad 1, trimestre, ¿qué significan? ¿Qué son esos? Allí tú vas a poder editar esto. Pinchas allí y vas a poder que se... Y yo, uy, me equivoqué, no era trimestre, era bimestre, ajá, medio cabellera se va. No, tranquilo. Vienes a los tres puntitos y le das cambiar nombre y se acabó. Ahora, de repente, no, ¿sabes qué? No era así y lo quiero eliminar. Bueno, lo eliminas. No sabes que quiero copiar este enlace para que sea directamente hasta aquí que me traiga. Bueno, cópialo. No hay ningún problema, ¿de acuerdo? Oye, ¿y si asigno una tarea, qué hago, Lucio? Venga, quiero asignar una tarea. Voy a este botón crear. Ojo, tienes que ubicarte en la pestaña trabajo de clase. Tienes cuatro pestañas en la parte superior. El tablón, que es como tu página de inicio, donde van a aparecer todos en orden cronológico, todas las actividades, comentarios. Por ejemplo, Karina, gracias por los comentarios, Karina. Ahí va a aparecer, es como tu página de inicio. Todo lo que cronológicamente vayan haciendo, comentarios, tareas, todo va a ir apareciendo allí, tanto para ti como para tus estudiantes. La siguiente pestaña es trabajo de clase. Trabajo de clase, pinchas allí y te vas a servir un café, a echarle crema, a hacerle algo, no sé qué le pasó a mí. A ver, bueno, ahí hay un fantasma en mi red ahorita, pero no te preocupes que esto no te va a pasar a ti. Ahí está, ya lo boté al fantasma, y quieres crear una actividad, ¿cierto? Vienes a trabajo de clase. Ahí te va a aparecer este botón crear. Este botón es para que crees todo. Tú cuando diseñas una sesión de aprendizaje, creas una actividad, creas material, creas un cuestionario, creas una ficha, creas una ficha informativa, creas un... Todo eso es lo que tenemos que crear. De igual manera lo vas a crear aquí. Es recomendable que siempre tengas tu sesión planificada. Y tal cual la tienes planificada, la puedes traer aquí. Yo voy a crear, por ejemplo, un documento. Sí. Y sigue el fantasma en mi computadora. Lucio, fíjate que mientras se va cargando y va funcionando tu computadora, que eso nos puede pasar a todos porque estamos en casa y de repente la conectividad tiene sus altibajos, pues ahora sí, como yo comentaba hace un momento, estamos en tiempo real proyectando, utilizando nuestra conectividad en casa. Y algo que estoy viendo justamente en los comentarios de los profes nos están pidiendo otra vez el código de ingreso a tu clase. Profesores, no se preocupen si acaso no pudieron entrar porque simplemente Lucio está poniendo un ejemplo de cómo puedes invitar a tus alumnos y simplemente al final de esta sesión Lucio va a quitar esta clase porque no va a asignar ninguna tarea ni mucho menos. Entonces, no se preocupen mejor y mi recomendación es que estén al pendiente de lo que está proyectando Lucio de tal forma que conozcan estos pasos básicos para interactuar con Google Classroom. Reitero, dentro de nuestra capacitación de mi primer día con Google Classroom van a encontrar tutoriales con estas guías como la que Lucio nos está dando el día de hoy. Entonces, ¿qué te parece si continuamos ahora? Sí, Lucio, que ya veo que ya otra vez está funcionando bastante bien la conectividad en tu casa y que podemos seguir viendo cómo funciona esta tarea de generación de tarea para tus alumnos. Venga, ya está. Entonces, vienes a trabajo de clase y en el botoncito crear tienes varios tipos de actividades. Nosotros cuando diseñamos actividades, sesiones de aprendizaje, diseñamos actividades para que el estudiante realice, elabore, cree contenido o les podemos de repente dejar una pregunta para mover saberes previos o queremos ver si les he dejado una lectura a la clase pasada. Quiero saber si la han leído o no y para eso hago una pregunta. A ver, chicos, ¿leyeron el blog que les dejé, el post del blog que les dejé? Sí, sí, profe, ya, bien, si han leído, ¿cuál era la idea principal? Por ejemplo, puedes poner una pregunta, por ejemplo, les dejas una lectura y crear una pregunta para que ellos de manera sincrónica vayan respondiendo. O puedes asignarles material. Cuando tú preparas tu sesión de aprendizaje presencial, tú no solamente piensas en actividades para que ellos creen contenido, piensas en actividades que también les den información a ellos para poder crear ese contenido o expandir ese aprendizaje. Acá puedes hacerlo a través de materiales y una cosa súper chévere es la reutilización de publicaciones. Puedes reciclar todo lo que vas haciendo. Cuando empiezas, obviamente no tienes nada que reciclar, pero después de dos trimestres vas a ver que vas a tener mucho que reciclar. Entonces, quiero generar una actividad en la que mis estudiantes creen contenido. Voy a Tarea. Y se me va a desplegar esta ventana. Las actividades que tú generas, no solamente en este entorno, sino en cualquier, en el entorno presencial, tienen un objetivo. Tienen un nombre y un objetivo. En este caso, yo quiero que los estudiantes comparen, por ejemplo, el teatro griego con el romano. Ya, los chicos van a, voy a dejarles material, por ejemplo, para que los chicos curen ese, hagan esta comparación. Les dejas las instrucciones. En esta parte de instrucciones, pon las pautas claras y directas, tal cual las decías en tu salón presencial. Imagínate cómo se las dirías allí. A ver, chicos, primero entren al documento y a tal cual esas, así, cierra los ojos y visualízate frente a tus, a tus chicos. Tal cual se te viene, ponlo acá en las instrucciones. Es la mejor manera. Porque las actividades, ellos, no vas a estar tú para darles a las indicaciones, pero las van a tener aquí. Y si hay algún olvidadizo por allí, pues las tiene aquí. ¿Ok? Acá pones las indicaciones claras para tu actividad, ¿no? Acá pones para tu actividad. Y finalmente vas a añadir, vas a añadir los documentos que tú necesites. Por ejemplo, esta actividad va a ser un documento de texto, va a ser una presentación, va a ser una actividad de mapeo. ¿Qué va a ser esta actividad? En este caso, por ejemplo, yo voy a crear un, ahí está, voy a crear un Docs. No tengo un Docs, voy a crear uno. Puedes traer de tu Google Drive, puedes traer un enlace, por ejemplo, yo quiero que comparen el teatro griego y romano, así que les voy a poner un enlace de alguna página donde tengan información sobre el teatro griego. Otro enlace con el teatro romano. No lo hago en este momento porque nos va a tomar más tiempo. Lo voy a hacer desde aquí. Yo quiero que los, no tengo ese documento, pero puedo crearlo directamente desde aquí y asignarlo. Pincho, por ejemplo, en documentos y lo que quiero que hagan es un cuadro comparativo sobre ambos teatros, ¿no? El teatro griego y el teatro clásico. Algo muy importante es cuando asignas una tarea, una actividad de tarea, esto sí es súper, 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 súper importante, es que tienes tres opciones. Cuando tú asignas una tarea, tal cual en un entorno presencial, los chicos pueden trabajar. Tú necesitas una, por ejemplo, a ver, retomo. Tú necesitas que cada uno tenga una copia de este documento porque el trabajo es individual. Entonces, le das en hacer una copia para cada estudiante. Eso quiere decir que cada estudiante va a recibir una copia de este documento. No hay trabajo colaborativo. Quieres que los chicos, todos los chicos trabajen en un solo documento como el que yo hice de las presentaciones con el Art Selfie. Todos los estudiantes trabajaron en una sola presentación. Ponle la segunda opción que es los alumnos pueden editar el archivo o quieres que sea un archivo de consulta. Los chicos van a ver esta lectura y en base a esa lectura van a crear ellos otro producto y te lo van a asignar a través de Google. En este caso, quiero que sea una copia para cada estudiante y asígnale el tema en la barra lateral derecha. Pues tú vas a asignar el tema, en este caso, unidad uno. Esta tarea pertenece a la unidad uno. La fecha de entrega. Quiero que esto sea sin fecha de entrega o puedes asignarle, darle un deadline. La calificación, el sistema de calificación que estén usando ustedes, cero, cero, veinte, diez o cien. Si es para esto, me encanta. Diez segundos, Aleli. Puede estar asignado para todos los estudiantes o si tienes aulas inclusivas, le decimos aquí en Perú, tienes estudiantes, qué sé yo, Asperger, tienes estudiantes con problemas de atención, tienes estudiantes disléxicos o con discalculia o con disgrafia. Si tienes ese tipo de estudiantes, tú ya los tienes mapeados. Tú puedes crear actividades específicas para atender la diversidad en tu aula. Esta actividad es específicamente para este, qué sé yo, voy a inventarme un nombre para Iván y Francisco. Iván y Francisco necesitan, tienen, son disléxicos, por ejemplo. Entonces, les voy a asignar este tipo de material. Y listo. Pues creo que con esto hemos hecho, Lucio, una guía bastante rápida, express para todos los profesores que están utilizando por primera vez Google Classroom. Muchísimas gracias por esta breve navegación. Gracias.